La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y hoy que estoy a la miseria en el debe de la vida Caché una mina reída Me tiene más de la cuenta Ando en un auto puleta Diquiándome noche y día Sin saber la agilería Que me está envidiando el brillo Que nací en un conventino De la calle O la barrilla La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días